Quiero compartirles una palabra en Filipenses 4, 6, 7. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces la mayor batalla por la paz es la que ocurre dentro de nosotros. Hay una historia de un abuelo que le dijo a su nieto, siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Un lobo es vengativo, enojado y violento. El otro lobo es amoroso y compasivo. El nieto le preguntó, ¿qué lobo ganará la pelea en tu corazón? El abuelo respondió, al que más alimento. ¡Wow! La respuesta del abuelo es muy inteligente y de mucha enseñanza para nosotros. Tú y yo elegimos de qué alimentar nuestras almas. ¿Qué clase de pensamientos tienes sobre ti? Nuestra vida mental la debemos enfrentar a diario y debemos ser cuidadosos con la forma en que manejamos nuestras preocupaciones. La palabra de Dios nos anima a encontrar la paz en nosotros mismos, dejando nuestras preocupaciones en las manos de Dios. ¿Qué tanto te preocupas? ¿Qué tanto dejas tus preocupaciones en las manos de Dios? Debemos dejar que proteja nuestros corazones y nuestras mentes, incluso cuando supere nuestro entendimiento. Así que tú y yo, amigo, decidimos qué lobo vamos a alimentar más. ¿Es el lobo que es vengativo, enojado y violento? ¿O el otro lobo que es amoroso y compasivo? Recuerda que esos dos lobos pelean en tu corazón. ¿Quién va a ganar? Tú y yo decidimos quién ganará. Aquel que alimentemos más. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios contigo en donde quiera que andes. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.